Buenas noches nuevamente, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo y ya vamos por la número 151. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Valgas y hoy tendremos la presentación del libro Tras la Huella del Negro, los barrios intramuros y extramuros del arrabal metropolitano de finales del siglo XIX de Vilma Pizarro, quien es la autora, junto a ella Francisco Concepción y Marielba Torres. Sin más preámbulos, pasamos a nuestros invitados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los que están con nosotros aquí, bien contentos porque estamos presentando nuestro libro Tras la Huella del Negro que se comenzó, ya este libro estaba preparado en la tesis, como tesis, ¿verdad? Del doctorado, de mi doctorado de historia en el Centro de Estudios Avanzados en el 2012, pero pues unas cositas no nos permitieron publicarla a tiempo y ya este año estuvimos en esa en esa batalla de la publicación y creo que ha tenido buena acogida por los que lo han podido adquirir y pues estamos aquí con dos grandes amigos que es Marielba Torres que estudiamos junto al doctorado de historia hace muchos años, nos conocemos y Marielba pues ha sido la organizadora del congreso de la negritud en la UPR Río Piedras en el cual yo he participado y encantada de estar en esto en este tipo de congreso y también está conmigo el doctor Francisco Concepción que es mi compañero hace muchos años en en la Universidad Interamericana, juntos laboramos por muchos años en el recinto de Barranquitas. Así que aquí estamos trabajando un poquitito nuestro libro y todo el propósito de este libro y el propósito de esta presentación es que los historiadores puertorriqueños, los que les gusta la historia, los que están escribiendo sobre historia, se motiven a descubrir la vida del negro que ha sido tan invisibilizada por muchos años. Queremos que sigamos buscando porque se puede encontrar mucha información, hay que escarbar y hay que escarbar pero se puede encontrar y mi anhelo a través de esta presentación de este libro es que usted se interese, yo sé que hay mucha gente bien interesada en este tema y que trabajemos hacia la presentación de nuestra persona cultural el negro en Puerto Rico, ¿verdad? Así que yo le voy a pedir a uno de mis dos compañeros, no sé si Marielba quiere empezar o Paco, vamos a darle ladies first, ¿verdad? Tenemos un conversatorio, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, te felicito Vilma, compañera de la academia, te felicito porque verdaderamente es un trabajo bien puntual, bien importante que surge justamente desde nuestra propia negritud, que para mí esto es bien importante, que se esté hablando de la negritud desde los propios negros, ¿verdad? Exacto. Porque llegamos siglos y décadas haciendo lecturas y es la otra mirada. Y es bien interesante porque es el título, ¿verdad? Tras la huella del negro. Eso me lleva al comentario aquel famoso, Arturo Chomber, ¿verdad? Que le dice la maestra, es que los negros no tienen historia. Así que este libro cumple justamente esa función de rescatar la historia. Y sobre todo el marcado dentro del decenio de los afrodescendientes y mujeres afrodescendientes de las Naciones Unidas. Y sobre todo en un país como el nuestro, que ha sido tan mutilada en nuestra historia, ¿verdad? Ha sido una forma bien cruel, bien salvaje, la mutilación de la historia, porque como tú sabes, como historiadores y todos los aquí presentes, cuando vamos muchas veces a los archivos, muchas veces encontramos pedacitos y no encontramos el folio completo. Y eso nos frustra, nos causa mucho coraje porque no podemos hilvanar esa historia. Y yo creo que tú has hecho aquí una arqueología y un montaje fabuloso porque la has podido mantener tener tanto en el tiempo como en el espacio que te estableciste. Y digo esto porque yo lo mismo me remito al siglo XIX, como tú trabajas aquí, porque hay que partir cada vez más. Yo como estudiosa de las artes a cada rato me preguntan, es que no encuentro imágenes del negro y la negra del siglo XVII. Pero sí lo encuentro en Colombia, sí lo encuentro en México, sí lo encuentro en Chile, en Cuba, etcétera, y nosotros no. Claro, yo pienso que parte de ese problema se lo debemos al Tratado de París y la repartición que hicieron con los documentos que habían en Puerto Rico y se las repartieron los dos imperios y nos dejaron ahí unas misceláneas, ¿verdad? Y con eso somos unos campeones y unas campeonas que hemos podido ir surciendo, ir haciendo analogías con lo que pasó en Cuba, con lo que pasó en República Dominicana, con lo que pasó en otros países latinoamericanos, que a la misma vez eso nos ha ayudado a poder contextualizar y sobre todo en esos periodos, porque éramos parte del imperio español, ¿verdad? Entonces, muchas veces en el siglo XX, en el siglo XXI, como que las referencias se van hacia Estados Unidos, cuando muchas de esas referencias, donde puede ser que podamos encontrar algún tipo de paralelismo, es justamente en los países latinoamericanos y antillanos, y yo soy bien latinoamericanista y soy bien antillana. Así que creo que has escarbado, y es bien importante, has escarbado profundo, y este libro es bien importante para tomarlo en serio, tanto en el departamento de educación, como la nueva concentración menor en afrodescendencia, que no tiene ni un año en la Universidad de Puerto Rico. Vamos a empezar este semestre con cuatro cursos, a nivel de universitario, y yo creo que es un libro que tiene que estar en todas las bibliotecas del recinto de la Universidad de Puerto Rico. Ahora vamos a ver si dicen que no tienen chavo. Porque eso es pan conmigo, siempre están que no tienen chavo. Sí, porque aquí hay mucha información que es nueva, totalmente nueva, y eso es lo que se propone en la nueva historia, ¿verdad? Es calpar para poder proponer, para poder dar cuenta de lo que, no tan solo lo que hemos pasado los afrodescendientes, es lo que hemos construido, y que se nos ha negado esa participación histórica y en la construcción. ¿Verdad? En términos generales, y le paso la palabra al compañero Francisco, creo que es sumamente importante, y después podemos hablar de algunas acciones. ¡Ay, qué chévere! Muy bien, Francisco Concepción, el doctor Francisco. Muy bien, buenas noches, Vilma y Marielba, y gracias por esta invitación. A mí me parece, primero que es un honor poder hablar de una obra como esta, porque a mí me pareció extraordinaria. Desde la primera vez que me hablaste de ella, que fue hace mucho tiempo cuando yo empecé a trabajar contigo allá en Barranquita, siempre me pareció un trabajo extraordinario, por muchas razones, y voy a mencionar algunas rápidamente, aunque podamos profundizar el tema posteriormente. Primero, cuando sale el libro, y yo veo la caratura del libro, no se ve muy bien ahí, pero la caratura del libro es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Sobre todo la foto que está en la portada. Me pareció que era una, exacto, me pareció que era una aportación, y yo fui y te pregunté, ¿verdad? Te dije, ¿y esa foto de dónde sale? Es una foto real, no es creada, no es un dibujo, etcétera. Es una fotografía de la época. Y entonces, nada más que mirar esa fotografía, cambia la perspectiva que uno tiene del negro en el Puerto Rico del siglo XIX, es otra historia, es otra imagen, la que uno de momento rescata cuando mira esa imagen. Segundo, me parece que una de las contribuciones más extraordinarias que tiene el libro es que es un libro de historia que utiliza todas las fuentes posibles, y a mí últimamente, en los últimos años, me ha parecido útil la utilización sobre todo de la literatura como fuente, como la producción literaria, como fuente primaria, ¿verdad? Y me parece que ese trabajo que tú haces de enlazar la literatura, el arte, la cultura, con el documento histórico como tal, me parece necesario y me parece útil. Porque además, me parece que el trabajo que tú haces realmente constituye ocho trabajos distintos. Yo identifiqué por lo menos, ¿verdad? Ocho temas que tú trabajas en el libro, la historia de las mentalidades, ¿verdad? Y eso constantemente lo estás trabajando ahí. La historia del urbanismo puertorriqueño, me pareció una contribución importantísima, ¿verdad? Esta idea de la ciudad no se hace sola, la ciudad y sus periferias la hace la gente, ¿verdad? Y entonces tú enlazas ese rol, ese papel, ese hecho de que el negro es actor en ese proceso, lo enlazas con la forma en que la ciudad va siendo construida y, en última instancia, es el fruto del trabajo del negro, ¿verdad? Me parece, el otro tema que identifico rápidamente es la lucha de clases, ¿verdad? La historia de la lucha de clases está ahí presente a flor de piel. La historia de la ciudad, que no es lo mismo que del urbanismo, ¿verdad? La historia del urbanismo es el proceso de la ciudad es el espacio. Y eso me pareció también interesantísimo. Siendo yo residente por muchos años, ya no, pero fui residente de La Puntilla y recuerdo que conversaba contigo sobre la importancia de ese barrio, ¿verdad? En esta construcción de la ciudad. La historia del liberto, que es un personaje, usualmente, usualmente hemos limitado el rol del negro en nuestra historia a la esclavitud, ¿verdad? El del negro es un esclavo. De hecho, el negro no es un esclavo, fue esclavizado, ¿verdad? Que es otra cosa, que es una cosa distinta. Eso no es su esencia. Esa es la condición que le impone el blanco, que es otra cosa distinta. Pero me parece que este rescate también de la historia del liberto es otra contribución importante. La historia del género. Y cuando lees la parte en donde tú hablas de los roles femeninos y los roles masculinos, obviamente, intencionalmente o no, la perspectiva de género está ahí presente, ¿verdad? Y rescata ese debate que se está teniendo en el país cuando estás hablando de ese tema. La historia cultural, sobre todo porque enlazas esta historia que tú estás haciendo con la narrativa que desarrolló José Luis González sobre el país de los cuatro pisos, ¿verdad? Y el rol de la negritud en la construcción de la identidad puertorriqueña. Y por último, en las últimas páginas del libro, tú citas a Jan Casimir, que es el gran historiador haitiano, hablando sobre el Caribe y sobre los Caribes y sobre la idea de la nacionalidad en el Caribe. Y me parece que hace también una contribución importante en la historia del Caribe en general. Así que para introducir la discusión, la conversación, etcétera, me parece que haces un trabajo que tiene muchos rostros, que tiene muchas utilidades, pero sobre todo que nos puede ayudar a rescatar una memoria que tú la mencionas ahí, la memoria rota, que nos ayuda, nos puede ayudar a rescatar una memoria que ha sido prohibida. Y esa es la realidad, ¿verdad? Como Marielba menciona, intencionalmente se ha borrado la historia del negro brutalmente a través de una violencia demasiado expresa, pues ahora es el tiempo de rescatar esa memoria, aunque sea de manera violenta, ¿verdad? Pero hay que rescatar esa memoria y hay que hacer que todo el mundo recuerde, nosotros somos negros, ¿verdad? Y a mí me miran, ¿verdad? Me ven blanquito, vean cuando me sale el pelo para que vean cómo es, ¿verdad? Y entonces van a saber cuál es, mi abuela, ¿dónde está? Yo sé dónde está, yo no tengo ningún problema con eso y tengo un orgullo increíble sobre ella. Así que gracias, Vilma, por este trabajo que me parece extraordinario. Qué bonito, ¿verdad? Cuando tú mencionas eso de la literatura, el que dirigió mi tesis fue un compañero de estudios de la UPI, que se llama José Manuel Concepción, que fue por un tiempo decano de la UPR, un Macao. Hace un tiempito que no sé de él, pero él me hablaba sobre eso, que me mantuviera, porque siempre hay personas, ¿verdad? Que te van a criticar el que tú uses una referencia a la literatura. Y él me insistía, Vilma, mantén eso que tienes de la literatura ahí, porque es que la literatura no es otra cosa que una persona que escribe, observar qué es lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Y va a utilizar esas, esas imágenes que está viendo, esas experiencias que está viendo, que son reales y las pone en lo escrito. O sea, la literatura, tú no te la inventas. Claro que tú le vas a poner unas cosas creativas, pero sin embargo, lo que está pasando ahí es realidad. Como por ejemplo, La Charca. La Charca es una literatura que está basada en unas vivencias reales del puertorriqueño de aquella época. Pues esto que es Levis, que es uno de los literatos que yo utilizo, porque fue un novelista de ese tiempo que vivió, y él es uno de los que describe mayormente los habitáculos de la vivienda de estas personas. Por ejemplo, esto que comentas de la ropa, ha sido motivo de ciertas discusiones académicas, porque este retrato de esta mujer aparece, se tienen varias fechas, en 1896, 1897, y entonces, ¿qué sucede? Que hay personas, pues hay académicos, que dicen que esta pudo haber sido una mujer que modelara para el fotógrafo. Sin embargo, he estado investigando también más a fondo, y he visto mujeres vestidas a sí mismo, libertas. Por ejemplo, la abuela de, la bisabuela tatarabuela, no recuerdo bien, de Sonny Falú, un compañero que Marielba lo debe conocer. ¿De verdad que sí? Sí. Él habla de su abuela, pesante, y él lo presenta en una de las sites en Facebook, y esta señora está vestida con un traje muy parecido al que esta dama tenía puesto ese día. También hay otras fotos que yo he observado, porque yo estuve buscando aquí, allá y a Cuyá, buscando a mis negros, ¿verdad? Y encontré fotos de otras mujeres negras que vestían de esa forma hermosa, ¿verdad? Eran modas que usaban los blancos, y ¿por qué ellos no iban a usar las mismas modas? O sea, de acuerdo a la capacidad económica, ¿verdad? O la situación o la experiencia que ellos tuvieran en ese momento, pues se podían poner una ropa. Yo encontré montones de mujeres que he estado presentando, que Paco lo sabe, y en el Congreso de Marielba también lo presenté. Las mujeres negras de esa época, que eran mujeres poderosas, mujeres dueñas de hotelillos, eran, por ejemplo, nanas. Mi abuela, que era hija de negro y blanca, bueno, blanca entre comillas, porque aquí no hay blanco nadie en este país. O sea, eso es una idea, una ideología que tenemos que quitar de nuestro corazón y de nuestra mente. Mi abuela, pues, cuando ella tenía cierta edad, pues, vio un anuncio en el periódico donde el señor Coli Cuchi, un hombre importante, ¿verdad?, en nuestra historia, pedía una nana para su bebé recién nacido. Parece que la esposa tenía problemas. Y allí se presentó mi abuela. Y la cogieron como la nana de ese bebé, ¿verdad?, que era la que le daba en ese momento el pecho también al bebé. O sea, que es que esas mujeres, esto ocurrió bien al principio del siglo XX, porque mi abuela, ya cuando llegaron los norteamericanos, creemos que tenía como 13 o 15 años. O sea, que estamos hablando de un tiempo bien al principio del siglo XX. Pues, mira, estas mujeres todas consiguieron lugares donde trabajar la mondonguera, ¿verdad?, la que vendía dulces, unas negras con otros rostros bien, no necesariamente el rostro del negro que hemos conocido, de los labios gruesos, de la nariz gruesa, hasta el negro también, de esa nariz bien finita, de labios más finos, porque hay de todo. Es como, ¿verdad?, como los orientales, como nosotros los occidentales. Tenemos diferentes facciones. Pero es que, es que, es lo que dice Paco, se encontraron muchos rostros, porque es que hay muchos rostros, y hay una variedad eterna, grandísima en la vivencia de estas personas. Marielba, no sé si quieres comentar algo más. Bueno, puedo comentar muchas cosas más, ¿verdad?, pero voy a ser absolutamente breve. Mira, justamente la foto me impresiona, la había visto ya varias veces. Yo creo que tenemos que hacer, por lo menos yo tengo una obligación, porque también estoy trabajando con Chicago, con la Universidad de Chicago, sobre las representaciones del negro y la negra. Desde, en principio, es a partir de la abolición de la esclavitud, cómo cambió. Muy bien. Pero para poder hablar de eso, tengo que mirar hacia atrás, definitivamente, para poder señalar si hubo un cambio o no cambio. Eso me lleva a varias cosas. Primero, uno de los planteamientos que me da esta figura al frente, aquí se tiende a decir que las mujeres usaban turbantes, y eso es posible que se haya usado más en las islas británicas, en las islas francesas, pero en Puerto Rico, República Dominicana, y mira que he buscado y he mirado, no existe tanto el turbante, y si se usa un pañuelo en la cabeza, no es tipo turbante, sino se amarra hacia atrás. Todo eso hay que analizarlo y hay que trabajarlo, y yo creo que desde el punto de vista de las nanas, que tú señalas, por ahí corre ese pensamiento, y la perspectiva de género, porque hay que romper con muchos mitos, que se creen que la ropa de la mujer negra era como la ropa de bomba, así, y con el turbante, pues no, no, ¿verdad? Y cuando uno mira en esos periodos, se da cuenta que no era así. Y sobre todo uno viniendo de una familia que apenas, por ejemplo, mi bisabuela, yo recuerdo a mi bisabuela, que trabajaba con Agustín Estal, entonces Agustín Estal es famoso, pero de mi bisabuela no habla, y tú dices, pero es que mi bisabuela le cuidó a los hijos, y siempre yo la veía llegar calladita en Bayamón, la veía llegar calladita, de su trabajo de décadas, con el gran Agustín Estal, y no usaba esa ropa como comúnmente se habla ahora, o sea, que hay que sacar hacia afuera, todas estas imágenes, por otro lado, también, dada la realidad de la negra, tenemos que darnos cuenta que tenían el oficio doméstico de la costura, y porque ellas mismas no podían ponerse bellas, ¿verdad? Ellas mismas tenían el derecho, la posibilidad, y ponían bellas a otras, entiéndase en este caso, la mamá de Cecilia Horta, de la gran pintora Cecilia Horta, fue costurera, hasta de doña Felisa Rincón de Gautier, y fue de las que le enseñó, o sea, el turbante, a doña Felisa Rincón de Gautier, así que, estas mujeres, bajo las condiciones que vivían, fueron creando, tú dices que esta foto es de 1890 algo, 96 al 97, 96 al 97, quiere decir que está bien cerca, del velorio, de Francisco Yer también, y guarda una relación de lo más interesante, porque en el velorio, las mujeres están bien vestidas, las mujeres negras están muy bien vestidas, y eso da mucho significado, dentro de la pieza, ahora, también tú dices algo, que dice Brau, déjame ver si lo encuentro rápido, pero hay unas palabras, que dice Brau, haciendo referencia, de la música, que era una música desagradable, era una música, que usaban los negros, que era hasta obscena, y entonces, en el caso del velorio, le han querido adjudicar, y yo creo que hay cierto cinismo, de parte de Francisco Yer, cuando se alega, que Francisco Yer dijo, que esa era una obra, que quería erradicar, las malas, las malas costumbres, y ciertas supersticiones, que tenía el puertorriqueño, y es increíble, porque el gran espectáculo, que es el velorio, aparece en variadas clases sociales, y eso es parte, de lo que tú le añades, en el libro, que no es nada más, perspectiva de género, es que tú también, planteas las clases sociales, ¿verdad? Desde la cuestión, del racismo, así que yo creo, que haces unas aportaciones, que ayudas a otras disciplinas, a poder descubrir, como el caso, de Salvador Brau, que yo digo, adiós, pero si es lo mismo, que le adjudican, a Oyer, y a Oyer, era un abolicionista, del pincel, Oyer era un amigo, de Betáncez, ¿verdad? Así que, hay que hilar fino, antes de llegar, y es una obra, ¿verdad? Como tú bien señalas, son obras, que hay que volverlas a mirar, y hay que volverlas a mirar, con ojos negros. Exactamente. Están aquí, losadas, en sus referencias, están aquí, losadas, en sus interpretaciones, ya no paren más, y pueden paren más, si nosotros, las, no las repanteamos, ¿verdad? Hay algo que también menciona, que eso es un hecho, el color como frontera. Sí. Eso lo decía también, este, eso también lo decía, nuestro querido, Isabel Ocenón. Ah, sí. Isabel Ocenón, tenía bien claro, ¿eres un, negro puertorriqueño, o eres un puertorriqueño negro? Nada más de verte, lo primero que te ven, no saben tu puertorriqueñidad, pero sí saben que eres negro. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ese era un juego, que él se enredaba, con mi mentor, que mi mentor fue, mi muy querido, José Luis González. Ajá. Yo se lo agradezco mucho, haber tenido la oportunidad, de que fuera mi mentor en México, porque él estaba más claro, que el agua, ¿verdad? Y al tirar el famoso libro, del país de cuatro pisos, pues, implosionó todo esto aquí, pero ayudó, a la discusión muchísimo. Eso me parece, este, bien interesante. Por otro lado, una de las cosas, que se me hacen interesantes, aparte de que tú mencionas, muchos historiadores, del siglo XIX, ¿verdad? Tapia, Brau, todos ellos, una de las cosas, y también del siglo XX, es que alude, es a los viajeros. Ajá. Creo que hay que entrarle de lleno, cómo definían, estos viajeros, que venían por poco tiempo, y que venían a describir, ¿verdad? Como los franceses, y, este, los ingleses, venían a describir, y a hacer un relato, de lo que veían, en estas islas, y digo en estas islas, porque no fue nuevo aquí, nada más, y en los países latinoamericanos, ese, esa construcción, que hacían estos extranjeros, franceses, este, británicos, y de donde fuera, de, como personas, turistas extranjeros, de celebridad, y a estos turistas extranjeros, que, que describen, con cierta certeza, y que los historiadores, lo toman, como un hecho, preciso, y exacto, como un todo, ¿verdad? este, y tú, tú lo cuestionas, en el libro, y eso es bien importante, porque no, porque este escrito, tiene que ser certero, esto es verdad, eso es así, eso me gustó muchísimo, este, y me agrada, ¿verdad? que hayas rescatado, eh, esta figura, tan importante, en la conquista, y en la colonización, que fueron los viajeros, ¿verdad? como Humbo, en México, y en otros países, también, Pedro, en Puerto Rico, eh, empezaron, entonces, ¿qué pasa? que los criollos, se acostaron de los viajeros, para mantener, una actitud racista, ¿verdad? eh, y todavía eso, pues hay que sacudirlo, sí, creo que nuestros jóvenes, en las escuelas, y en la universidad, están pidiendo, este nuevo relato, exactamente, quieren verse, a mí me pasa, cada vez, yo que estoy en las artes, yo veo el velorio, veo un cuadro de, de Frave, que sea, y yo me puedo identificar, y puedo hablar del cuadro, pero no hago nada que leer, historia del arte de Puerto Rico, que no me sabe a nada, no me veo, no aparezco, porque me eliminaron, como sujeto, ¿verdad? entonces, te hacen una definición, del velorio, como si no existieran los negros, en el velorio, ¿verdad? y la figura importante, que está en el medio, del velorio, que le llaman Pablo, ¿hasta cuándo le van a llamar Pablo? Exactamente, hasta el siglo XXIII, hasta el siglo, qué sé yo qué, ese es el Babalú Ayer, ese es San Lázaro, si con quién se relacionaba ayer, con todos esos negros, que trajeron, unas espiritualidades, de sus respectivos países, que es otra cosa, pero siguen hablando, del famoso Pablo, y dale que tarde, que Pablo, Pablo, yo lo he buscado, hasta en árabe, a ver si dice algo, y no me dice nada, Pablo es el modelo, pero el símbolo, de esa figura, no es Pablo, exactamente, es San Lázaro, pero entonces, si tú partes, de que es San Lázaro, pues te cambia, toda la narrativa, del velorio, ese trabajo que tú has hecho, es estupendo, porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ir rompiendo, o ir salvando, o ir mirando, sobre lo que se ha dicho, para que, por ejemplo, la historia del arte, en Puerto Rico, tiene 70 años, ¿cuándo lo vamos a dejar? Centenario, ¿no? Ya, tú sabes, y yo estoy muy agradecida, que me hayas invitado, porque verdaderamente, más que ser doctora, eres una provocadora. Mira, y antes de pasar a Paco, yo quiero coger eso, del estereotipo que me dijiste, porque es que, han querido estereotipar, al negro, como bien tú dices, pero fíjate, cuando yo me puse a buscar, toda esta información, yo encontré que el negro, era parte de la ciudad, era necesario en todo, participaba en todo, era la vida, era parte de la vida de la ciudad, que no lo querían reconocer, por ejemplo, eso que comentamos, de la vestimenta de la negra, yo tengo un amigo, que a lo mejor ustedes conocen, que se llama Wilbert Paganayala, que es un diseñador, que ha diseñado en Hollywood, y puertorriqueño, de todo, y Wilbert, comentaba, compartía conmigo eso, que lo tengo también, las negras costureras, eran ellas, las que se cosían su ropa, y qué ropa se iban a poner, una ropa de, 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 o sea, de, fea, este, no se van a poner una ropa como, somos mujeres, ¿verdad? Y nos vamos a vestir bien, como tú dices, no necesariamente con el turbante, porque ya eso lo dejaron atrás ellas, en su área ancestral, que no la han podido recuperar necesariamente, pues tienen que ponerse la ropa, que se ponían todas las mujeres, blancas o negras, somos mujeres, ¿verdad? Y nos gustaba vestirnos como nos gustaba vestir, así que, me recordaste ese punto, y lo quería dar a él, y vamos a ver, Paquito, cuéntame. Hay, hay una dimensión, también, que, que es importante reconocer en este trabajo, Vilma, y es el hecho del rescate de la agencia del negro, era la, la, esta idea de la agencia se refiere a, a que usualmente, los personajes en las narraciones históricas, son representados como víctimas, ¿verdad? Y, y el que es víctima, no hace historia, y el que es víctima, está sometido a alguien todo el tiempo, etcétera, pero no en el, en lo que tú estás narrando, el negro adquiere una agencia, que se, se le tiene que escribir, ¿verdad? Y en la, en la narrativa oficial, en la historia, que nosotros, seguimos compartiendo, en, en nuestro país, y con nuestros hijos, y con nuestros jóvenes, etcétera, debemos rescatar, esa idea de la agencia, me parece interesante, por ejemplo, cuando tú hablas sobre los espacios para habitar, eh, y dice, eh, y cito, ¿verdad? En su trajinal por las calles, negros y mulatos, retan al criollo, y al español, a través de actividades, que no son bien vistas, por, por la hegemonía, y me parece, bien interesante, porque, pensar la, la ciudad, sin el, sin los cuerpos negros, moviéndose en la ciudad, no es lo mismo, que pensar la ciudad, sabiendo que ellos están ahí, reconociendo, viéndolos, ¿verdad? Es lo que tú estabas diciendo anteriormente, la, la ciudad dependía de ellos, dependía de que ellos estuvieran, dependía del trabajo de ellos, pero luego, en las narraciones, se borraban completamente, y es cierto, incluso, la historia, que, que nosotros, contamos del siglo diecinueve, no los incluye, incluye a los hacendados, incluye a los, a los soldados, incluye a los escritores, todas las historias que contamos, no cuentan, la historia de ese negro, porque, simplemente, se borró de la historia, se, se eliminó, de esa narrativa, y me parece importante, este, este rescate, de ese negro, que está caminando, de esa negra, que está caminando, de esos negros, que están, en la ciudad, haciendo que la ciudad, sea lo que es, ¿verdad? Y uno de los aspectos, más importantes, es esta idea, que tú mencionas, de que, ellos, incomodaban, a la hegemonía, la idea, de, de que incomodan, a la hegemonía, pero seguían ahí, es una idea fantástica, porque es una forma, de subversión, a lo mejor, inconsciente, ¿verdad? Yo, yo no estoy diciendo, que, que se organizaban, y que conscientemente, subvertían, el orden establecido, pero la realidad, es que, si tu mera presencia, incomoda, al poder hegemónico, tu mera presencia, es un acto, de subversión, ¿verdad? Y entonces, le da un carácter, político, al negro, y a la negra, y a la imagen, de ellos, vuelvo a la imagen, a la foto, de la portada, esa mujer, vestida como está vestida, parada como está parada, que incluso, tiene una pose, de orgullo, de dignidad, tiene, no tiene, no es la pose esta, como la representamos, en la imagen esta, que está en el viejo San Juan, de, del indio, y el negro, arrodillándose delante, del fraile dominico, no, 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 no es esa la imagen, es la imagen, de alguien que tiene dignidad, de alguien que está, que está a cargo, de su historia, es alguien que, que está, siguiendo, enfatizando, su papel, dentro de, de la historia, de este país, yo creo que eso es, bien necesario, fíjate por qué, cuando se iba a hacer, ahora el censo, las organizaciones, antirracistas, en Puerto Rico, muchas organizaciones, hicieron una campaña, bien intensa, para que los puertorriqueños, nos identificáramos, de otra manera, ¿verdad? Y se hizo campaña, en la televisión, y se hizo campaña, en las redes, y las organizaciones, movieron, y distintos organismos, movimientos, académicos, etcétera, movieron, y cambió el número, ¿verdad? De pronto, la gente que se identificaba, de una manera, blanca, por ejemplo, disminuyó, y entonces, claro, no es que, dejaron de estar aquí, la misma persona, es que las personas, comenzaron a tomar, conciencia, de una negritud, a la que pertenecen, una identidad, que en sí misma, es un acto, de superción, ¿verdad? Y yo creo que ahí, es donde, donde este libro, se convierte, en lo que decía, Marielba, en un acto, de provocación, ¿verdad? El hecho de que, si se rescata, la historia del negro, si se rescata, la historia de la negra, si se rescata, la historia, de la negritud, no como, como, como bomba y plena, que no está mal, ¿verdad? Bomba y plena, es perfecto, me encanta la música, etcétera, pero reducir la negritud, a la bomba y plena, es como, como risible, porque, la contribución, a nuestra identidad nacional, la contribución, a nuestros procesos políticos, cada vez, que, que yo pienso, por ejemplo, en la historia, política de Puerto Rico, y, y la pienso, como la hemos pensado, hasta ahora, excluyendo al negro, me doy cuenta, de que hemos narrado, una historia, que no está completa, que, que ha borrado, unos, unos protagonistas, que deberían estar ahí, desde siempre, ¿verdad? Y, ¿dónde están, por ejemplo, los negros, en, en la, en la revolución del área, por ejemplo, ¿verdad? En ese relato, ese relato es de blanco, no, ahí, ahí había negros, era, era una revolución, que estaba montada, sobre un discurso abolicionista, obviamente, habían negros, involucrados en, en la revuelta, pero no, el, la historia oficial, los borró, los sacó, ¿verdad? Así que, yo creo, y me parece, la dimensión más, una de las dimensiones más importantes, de esta contribución, Vilma, es que, esa presencia, que se convierte, en un acto de subversión, y tú muy bien sabes de eso, ¿verdad? Porque, queriéndolo o no queriéndolo, siempre ha sido, un agente de, de provocación, y un, y una presencia subversiva, y tú lo sabes muy bien, que lo ha sido, me parece, que es importante, que se rescate, que, 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 que podamos valorar, esa dimensión de nuestra historia, y que entonces nos podamos mirar a nosotros, y repensarnos a nosotros mismos, tomando, como perspectiva, la posición de estos negros, que habíamos borrado de la historia, que habíamos ocultado, en la narración oficial, y que ahora tenemos que, simplemente, no es rescatarlo, es darle el lugar, que les pertenece, ¿verdad? El lugar que les pertenece, es el lugar, de estas personas, que estaban creando, construyendo, y haciendo que la ciudad, fuera lo que es, si, si la ciudad, del viejo San Juan, para limitarnos a ese espacio, hoy, es lo que es, es porque esas negras, y esos negros, estuvieron ahí, y construyeron esa ciudad, no solamente la mano esclava, que es la narrativa tradicional, es su mera presencia, en la construcción, de la sociedad, los vínculos sociales, los lazos, que unían, a todos los individuos, dentro de esa sociedad, el negro estaba constantemente, en esa presencia, yo creo que, que eso es un elemento, que nosotros tenemos que volver, a rescatar, y que tenemos que resaltar, y por último, este, este, dato, ¿verdad? que María Elba, resalta, de, de, de la lectura cultural, del velorio, a mí me parece extraordinario, a mí me parece que, ese, esa lectura, María Elba, y esa, esa, esa identificación, de, de esa tradición religiosa, afrocaribeña, que, que aquí se aburró, y así, y aquí hay que ser honestos, en ese sentido, tradicionalmente, cuando pensamos en religiones afrocaribeñas, pensamos, en, en, en Cuba, o pensamos tal vez, un poco en Jamaica, o República Dominicana, pero en Puerto Rico, como en, no, aquí eso no lo había, esa presencia tiene que rescatarse, ¿verdad? Porque, es una presencia, igualmente subversiva, pero también, es una presencia que a lo mejor, y esta es mi última idea, a lo mejor, nos ayudaría, a desarrollar una espiritualidad en el país, y ahora estoy hablando de religión, estoy hablando de la capacidad de, de tener un interior más profundo, que se identifique profundamente, con esas tradiciones, afrocaribeñas, africanas, esas tradiciones, donde la naturaleza, es parte, de la humanidad, y la humanidad, es parte de esa naturaleza, ¿verdad? Exactamente, muy bien Paco, eso es así, eso que estás diciendo, todo eso es verdad, lo hemos querido borrar todo, a mí, escuchándolo a ustedes, y tengo unas ideas, ¿verdad? que hace tiempo, están en mi corazón, sobre cómo es posible, que estos historiadores, puertorriqueños, que los consideramos importantísimos, y lo son, ¿verdad? porque fueron los que entraron, en los archivos, buscaron, eh, todo, buscaron toda esta información, y la, la, la pusieron en un, en unos libros, sin embargo, cómo es posible, que nosotros eliminemos, gente que vivieron, en ese tiempo, eliminemos, la importancia, del negro, sobre todo, lo que dice Marielba, sobre, estas visiones, eh, religiosas afrocaribeñas, que existían, porque ellos trajeron, sus, sus religiones aquí, ¿verdad? Y, por ejemplo, en esto de la bomba, ha habido gente, que están, recreando otra vez, en este último tiempo, todo lo que significaba la bomba, desde la perspectiva religiosa, también, y social, eh, y hay una cosa bien importante, que ustedes comentaron, sobre, eh, hay un compañero, que tenemos, que se llama Josué Camaño, Dones, que yo creo que Paco lo conoce, y Josué comentaba, en el último congreso, que tuvimos con Carmen Alicia Morales, muy bueno que quedó, eh, Josué Camaño comentaba, en una de mis presentaciones, que no se le decía, ya no se le estaba comentando, al negro, como esclavo, o ex esclavo, sino, como decía ahorita Marielba, una persona, que había sido sometida, a la esclavitud, porque nadie nace esclavo, eso es una, ¿verdad? le, le rompieron su dignidad, y destruyeron toda esa, esa, esa forma, de, de estas personas, eh, vivir, ¿verdad? Y los convierten, en, en esclavos, este, es bien importante todo eso, mi hija, Yadira, que, eh, es profesora, allá en la Inter, en Bayamón, donde estoy ahora, ella tuvo un, hizo un pequeño artículo, que yo creo que se debe, se debiera, desarrollar un poquito más, Marielba, y era, sobre cómo las negras, que venían de África, les obligaron a recortarse, su pelo, a afeitarse, algunas, y a otras, a ponerle el famoso paño, de madras, como decía Marielba, que se amarraba, en la parte de atrás, y las vemos en los, en los retratos, y déjenme decirle, que, eh, decían ellas, que ellas traían ancestralmente, una forma de peinarse su cabello, de arreglarse su pelo, pero, que tratando de quitarle esa dignidad, de ser humano, ¿verdad? Pues claro, los esclavistas, los tratantes de esclavos, pues, trabajan con estas personas, de una forma violenta, el no poner a nuestros negros, nuestros libertos, nuestros, eh, las personas mezcladas, eh, en Puerto Rico, como parte de la historia, es una actitud violenta, no solamente racista, esto es violencia, porque tú estás eliminando a una persona, mira, si los negros no se hubiera creado, el puertorriqueño que somos nosotros, al final del libro, yo comento, cómo el puertorriqueño, eh, trabajó en el aspecto religioso, cómo el puertorriqueño, incidió en el aspecto político, en el aspecto de la literatura, o sea, hay un montón de cosas nuestras, que son así, por la misma mezcla que tuvimos, blancos y negros, y el negro no se puede eliminar, y el tú, eh, quitar al negro de ahí, simplemente porque, es que somos racistas, y eso que tú estás comentando, Paco, de que el último censo, la gente cambió, ya no son todos blancos, ahora son más negros, que blancos, o también hay una gran cantidad, que se, que se reconoce, o nos reconocemos negros, eso es bien importante, este pueblo tiene que tener conciencia, ¿verdad? de quiénes somos, y eso es lo que aporta, en parte, mi pequeño aporte de este libro, pero, yo no fui sola, o sea, aunque yo lo hice, tuve muchas voces alrededor, de grandes, de grandes autores, como por ejemplo, Edgardo Rodríguez Juliá, quien yo, eh, admiro muchísimo, eh, también este compañero, como le hablábamos, de Camaño Dones, tengo aquí mencionado, algunas personas, para que no se me olviden, eh, tengo un montón de gente, pero Carmen Centeno Añeses, es una de las, los profesoras, eh, esta doctora, Carmen Centeno Añeses, de la UPR, no sé si la conocen, a lo mejor Marielba la debe conocer, ella ha incidido mucho, en sobre, eh, la, tú sabes, las vivencias del negro, la, el, el negro per se, cómo participó, y fue parte de esta sociedad, Silvia Álvarez Culbelo, este, Mayo Santana, Manuel Mayo Santana, es una, es un montón de gente, historiadores, que me sirvieron de ejemplo, ¿verdad? Y de recursos, para yo poder hacer esto, porque ellos tienen parte de esa vivencia, de estos negros, en, en sus libros de historia, hay mucha gente que reconoce, blancos, negros, eh, que reconocen, eh, la, la vivencia del negro, la forma de ser del negro, una de las cosas que hablaba, Mayo Santana, que yo creo que lo tengo ahí, es como el negro, cuando lo sacan de esa violencia, de su familia, que les venden los hijos, que los, los sacan de, los arrastran, hacia un lugar, eh, extraño para ellos, ellos crean, lo que llama Mayo Santana, una, una, una familia nuclear, tú entiendes, ellos tienen que hacerse, mira, aquel, aquel, aquel niño, se quedó sin mamá, porque vendieron a su mamá, pues lo acogió, una de las, una de las esclavas, y entonces hacen como un tipo de familia, eh, una cosa muy hermosa, que, que verdaderamente, se pueden, es que, hay muchas cosas que decir, en este libro, porque es que el negro, era parte, constituyente, de esta sociedad, lo abarcaba todo, lo necesitaban para todo, y él, él participaba de todo, no sé si Marielba, quiera decir algo, bueno, yo siempre quiero decir algo, pero, ay, sí, que bueno, me encanta, algo bien sencillo, se me cruzan muchas ideas, y muchas preguntas, y eso es bueno, ¿verdad? Y como yo también, eh, decía, de eso se trata, la provocación, y qué bueno que se ve, para empezar, yo siempre me he preguntado, si fueron los indígenas, o los españoles, que hicieron el mono, de San Cristóbal, yo estoy, casi segura, que fueron, esclavizados negros, africanos, pero eso no se dice, eso no se reconoce, ¿verdad? Aparte de haber tenido ahí a Miguel Enríquez, y todo eso, realmente, la estructura, y eso lo menciona Quiles, Edwin Quiles, parte de la estructura de San Juan, es una, y ha estado en manos, ¿verdad? y como tú bien señalas, hay unos espacios, cercanos al río San Juan, que son cataños, y son puertas de tierra, que van a nutrir, entonces, a San Juan, pero, este, cataño, en la antesala, San Juan, o algo así, buscando siempre, minusvalorar al otro, por otro lado, también, lo que estábamos hablando ahorita, imagínate, con todos los pros, de José Campeche, en pleno pico, de la trata transatlántica, entonces, no se habla, de ese negro, moviéndose, por la ciudad, entre la aristocracia, y la milicia, con toda la destreza, de la pintura, y toda su religiosidad, estaba el color como frontera, ¿verdad? como tú bien señalas, y los negros que pintó, como los pintó, los pintó, y tú mencionas, el esboto de la Sagrada Familia, que evidentemente, tienen que estar estos negros, en el plano más bajo, porque el plano superior, es para los electores, pero no se hace un análisis, ¿verdad? de esas figuras, cómo están en cunclillas, por qué están en cunclillas, por qué tienen esos colores, etcétera, de igual forma, el mediciano pardo, de Campeche, que tiene que ver con la invasión británica, y así, el cuadro del gobernador Uhtari, que los negros, están poniendo los adoquines al final, ¿verdad? y representan, la última perspectiva, del cuadro, ¿verdad? están al final, que casi ni se ve, todo eso, hay que mirarlo, ¿verdad? con otros ojos, y el caminar, de Campeche, José, el pintor, su padre, ¿verdad? casado con una blanca, que supuestamente, lo pasó de cuartado a libre, todo eso, hay que ir banal fino, hay que ir banal fino, y hay que reconocerlo, entonces, por otro lado, y hablando de esas representaciones, entonces, ¿para qué las representaciones? Tienen muchas, y por eso, y tú las incluyes en el libro, que eso es importantísimo, ¿para qué las representaciones? Las representaciones, tienen un fin, de, eh, dejar, al que está pintando, tiene un fin, de, quitarle valor humano, a esas personas, pero también, están las representaciones, que es el negro, cuando se pinta a sí mismo, y hay conciencia, de raza, que más, y sobre todo, en el siglo XX, que todo eso ha cambiado, no cabe la menor duda, que dentro de lo que tú señales, y estábamos hablando, de la ropa de la mujer preciosa, en la esquina, así bien coqueta, bien chubita, bella, que me encanta, porque, eh, están los oficios, entonces, como bien te dije, como bien te dije, ¿quién hizo, eh, el morro? Es más, para irme más cerca, ¿quién hizo la torre de la yupe? Mmm, mmm, fueron escultores negros, fueron marmoleros, fueron talabarteros, ¿dónde estaban los oficios? para, porque lo habrá diseñado un español, con la mentalidad, de revival español, pero, él no puso ni una piedra, eso lo construyeron los oficiantes, como fue el caso, que los mismos que trabajaron, en la torre de la universidad, fueron los escultores, del cemeterio Paxis, en el río San Juan, y eran negros, o sea, que nosotros tenemos, y te lo agradecemos, de todo corazón, Vilma, que, que vayas poniendo ladrillos, en todo esta, este edificio, ¿verdad? Como diría José Luis González, en este edificio, que es gigante, nos falta mucho, pero estamos en la mejor disposición, y nos gusta lo que hacemos, porque, que como dice Membe, estamos en el devenir del negro, el que no quiera ser negro, pues mira, que estamos en el devenir del negro, ¿verdad? así que más que agradecida, y te deseo todos los éxitos. Gracias, Marielba, pues yo creo que, verdad, hemos llegado más o menos, este, al final de esta presentación, este, estamos cerquita del final, Pablo debe estar por ahí, sí, sí, yo les agradezco, porque, ay, Dios mío, esto ha sido un banquete, para mí, porque estos muchachos han, han desmenuzado esto, como yo no lo había desmenuzado, ¿verdad? Mira, Vilma, definitivamente, y, y, y no porque sea mi apreciación, ¿verdad? Pero los comentarios han sido bien positivos, ah, qué bueno, sí, ¿no? Y los números que estoy viendo son más altos de lo usual, este, esta ha sido una conversación con mucha fuerza y mucha energía, y eso me agrada mucho, ¿verdad? Porque eso es lo que a nuestro público le gusta, este, pero también tengo unas preguntitas para ti, y son relacionadas al libro, porque la gente está preguntando dónde lo consiguen, en qué librerías pueden ir a visitar, si lo tienes online, si lo tienes en Amazon, en distintos lugares. Está, está en Amazon, lo pueden mandar a pedir a Amazon, tengo que hacer otro pedido, de libros físicos, que se tardará tal vez dos o tres semanitas, pero, está en Kindle, también en Amazon, y entonces están, aquí estaban en Norberto González, yo les llevé a Norberto, la librería mágica, Laberinto, en el viejo San Juan, ¿cuál otra librería? La de Luis Negrón, que tiene esa librería allá donde es la Goico, tal vez le quedan, porque él me pidió más, y yo le tuve que llevar más, la esquina, ahora se llama la esquina, y entonces también hay otra librería de nuestro hermano Paco Párez, en Aguadilla, que él también vino y buscó unos cuantos libritos, no sé si se les acabaron, porque este es un tema que está bien en boga ahora, y qué bueno, qué bueno que nosotros estamos reviviendo, y dándonos cuenta, quiénes somos los puertorriqueños genuinamente, como los puertorriqueños no hay ninguno, perdónenme, y estamos mezclados, todos mezclados. Muy bien. Gracias, gracias Vilma, y gracias también a los profesores Concepción y Torres, por estar con nosotros esta noche, nada, luego vamos a tener que hacer otro junto, porque este tema es bien interesante, y como le dije, me gustó la dinámica de esta noche, y sé que al público le encantó. Así que es bueno. Sí, sin nada más, pues nada, nos despedimos, y le recordamos a nuestro público, todos los martes y jueves, un nuevo coloqueo a las 7 de la noche. Pues nada, buenas noches. Buenas noches. Gracias nuevamente. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Amén.